Bueno, estamos aquí en el All-Star Weekend Estamos aquí con la prensa Oye, el juego de hoy es BCN ¿Pero quién gana de los Lakers y los Warriors? 114 a 108 El A El King Eddie Sportal Oye, y The Closer Soy Laker Pool Para mí está 112 a 102 los Lakers Duro, duro Oye, por aquí Wuito, dime Talento real Los Lakers Los Lakers ganan hoy Defienden la casa Uh, el King James Oye, sin Sin Quitarle méritos al campeón Claro, claro Emma, dime Yo no tengo escobar Pero yo voy a LeBron Aunque juegue con los pollos de alcohol Uh Puede jugar con un equipo de mujeres Y yo voy a LeBron Me gusta, me gusta Dime, ¿lo gano? ¿Quién gana hoy? Yo soy Warrior Pero cualquier cosa menos los Lakers ¿Pero quién gana, no? O sea, que ganan los Warriors Bueno, ahí lo tenían Ustedes saben quién para mí va a ganar Pues no lo tengo que decir Así que Si pierdo En los Chas no me esperen En una semana Ok, estamos aquí TRIPOINT CONTEST Dime, ¿quién gana? Abreu Alex Abreu Tiene Abreu ganando Oye, dímelo Jaden Fernández TRIPOINT Nosotros hicimos un push En las redes sociales Para ver a DJ En la competencia de 3 Si ustedes lo saben ¿A quién le voy a ir? A DJ Muy bien Emma, TRIPOINT CONTEST Dos Entre Sosa y Plummer Sosa y Plummer Ya Huito TRIPOINT CONTEST DJ Fernández o Sosa DJ Fernández o Sosa Ok Más nadie por aquí Competencia de 3 ¿A quién le va? ¿De quién y quién? Es la competencia de 3 Plummer, Sosa Este Y Mark Cruz Sosa Se va con Sosa Ahí lo tenemos De las mejores fotos que hay en el BCN Gracias ¿Cómo te consiguen? Con En Instagram Guay54 G-U-A-Y-5 Ahí lo tiene, casi nada El hombre se me escondió Bueno Yo no voy a seguir en cámara Pero yo me voy con Ismael Cruz Yo mal Oye Me voy con Ismael Cruz Llegamos al All Star Weekend Juego de Celebridad Skill Challenge Competencia de Honqueo De 3 Vamos a llevar la información Esto es improvisado aquí Y ha llegado el del SWAG Papi El más duro Oye Elo Elo ¿Quién tiene ganando lo que es Skill Challenge? Competencia de 3 Y competencia de Honqueo Tengo a Johnny Walker En el Skill Zumba Zumba por ahí La de Triple Uy Oye a ti La de 3 Te muestra ya Palermo Es la de Don Queo Es la de Don Queo Oye Ahí Ahí lo tenía Y la celebridad ¿De quién ganó? ¿Tim Barea o Tim Arroyo? Ahí lo tiene papi Elo Sígalo en todas las plataformas digitales Elo Elo TV papi La bestia Y llegó por aquí papi El Corti La máquina de Carolina El Calentón Corti Cuéntanos ¿Quién tiene ganando La competencia de 3 Competencia de Don Queo Y el Skill Challenge? Hoy voy a los míos Hoy tengo La competencia de Trajo Mal Club Don Conta a Jey Y el Rome Y Skill Challenge Yo creo que debe ser Bien parejito Pero tengo a Jey El Fernández ganando hoy Oye Ahí lo tiene el Corti Del Debate TV Sígalo en todas las plataformas digitales Que está rompiendo por el BCN Y allá en el Calentón papi La máquina Dile no Al Sonso Oye Se acaban de enterar Los participantes De todas las competencias Skill Challenge Competencia de Don Queo Y competencia de 3 Zumba sin sonso Aquí quien gana Va a estar dura Va a estar dura Va a estar dura Skill Challenge Voy con Durán Durán Fulgito Conoce la cancha Veterano Veterano de mil campaña Voy con Durán Tripleta 12 favoritos DJ Bestia Pero Ay se me voy con el Pana Por el hype Por el hype del Pana Voy con Jomar Que en Rally Va a meter mucha bola Y en la de Don Queo Este Panel no está encendido Pero voy con Willer Ahí lo tienen Tin Barrea O Tin Arroyo Tin Barrea Porque ya fue el podcast Dile no al Sonso Síguelo en todas las plataformas digitales Que está rompiendo Estamos aquí con Kevin Maura Que va a estar participando En el Skill Challenge Oye Háblame De la victoria Con tu vista Ya en colegial Hicido volei Contra el number one seat Para aquel tiempo Virginia Esa experiencia Esa experiencia Bien linda Bien grande Para mí De verdad Para mí Para todos esos jóvenes Que en algún momento Le han dicho que no se puede Siempre hay esperanzas A mí Le puede dar Volia Todos los días Oye Rompe ahí Esa quinchal Maura Éxito Dale Gracias Mira para la competencia De habilidades Tengo a TJ Fernández Un tipo demasiado versátil Sabe hacer de todo Así que Tengo a el de la cuna Uno de los capitanes Competencia de Don Keo Phillip Wheeler Si usted ve el PSN Usted sabe que a este hombre Le gusta volar Y para los triples Isaac Sosa Que le va a durar A los cangrejos Lo preparamos para nuestro segundo Participando directamente De los cangrejos Va al pueblo De estilo libre Lo completa Va al triple Vaya Hay pasos de un área De estilo libre Lo completa Vamos al triple Ahora sí Para la huida Mira Bimbo Tenemos una prejuicia Dime que va ¿Qué va a estar haciendo aquí hoy? Yo papi Acá están los par de técnicas Que se pongan a los tíos Dime que Como me tratan los artistas Así voy a tratar a los jugadores La leyenda papi Bimbo Carmona papi Y más nada El free Bimbo Junior ¿A quién tiene ganando La competencia de tres? A la Torchumana Ese es mío Ahí está Ahí está Let's go Vamos, vamos, let's go Ahí está Vamos al último ¿Verdad? Ahí viene el primer Gracias Y ahí sabemos La pancha caliente Es difícil de tenerlo Y ahí hay otro Tres Y ahí está 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 Ronca, 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 ronca Y ahí está ¿Quién va a ganar? ¿Tin? ¿Tin Barea o Tin Arroyo? ¿Qué? ¿Tin Barea o Tin Arroyo? ¿Tin Arroyo? ¿Quién ganará? A verlo ¿Tin Barea o Tin Arroyo? Yo le voy a Barea Barea Ya está, ya está A uno de los Celebrity Games Más atendido Más visto en historia Del baloncesto PR Para este partido Se van a estar jugando Cuatro parciales De diez minutos Ronca, 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 ronca Domina Tin Arroyo ¿Tin Barea o Tin Barea? ¿Entra a cancha el número veintidós? Mike Gowers También entra a cancha el número dieciocho Gaby MC Gaby 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 Fase de fantasía Carlos Arroyo Luce preocupado Por haber pasado el cepillo Gaby 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 Mayweather Bud Vivo Por el equipo El equipo del Tic En la red No No Y S Vivo 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 ¡Y el gol se mira en el suelo de Miki Wu! ¡Pase de fantasía! ¡Está vivo el tío al triple! ¡Al triple! ¡A la venida, jabrón! ¡Revive! ¡Doblen! ¡Mulmina la primera mitad! ¡Empate! ¡Ting Arroyo vs Tim Barea! ¡Juega! ¡Oye, se acabó la primera mitad! ¡32 a 32! ¿Qué vimos en esta primera mitad, papi? ¡Impresionante! Floyd Mayweather quiere competir todos los días y por eso es el número uno. Lleva a 15 puntos. ¡Y un fantameal! ¡Así que Floyd, qué Floyd, papi! ¡Y Benny Benny lleva como 12 GB, ¿está ahí? ¡Miki Wu! ¡Miki Wu! ¿Cómo viste a Miki Wu? ¡Oye, Miki se ve bien! ¡Está muy ansioso! ¡Mucha presión! ¡Pero Benny Benny y las tablas son de Benny Benny! ¡Cualquier cuadro del PSR tiene que ponerse la fila con Benny Benny! ¡Oye, aquí estamos curándonos en este jueguito, así que vamos a seguir llevándolo a ustedes! ¡Ulmina! ¡Este es el tercer parcial bien ser! ¡Oye, José Alvarado acaba de hacer la jugada! ¡La jugada que hace siempre! ¡Histórico en el Clemente histórico! ¡Aprente de nosotros ahí! ¡Aquí en la cara de nosotros! ¡Se escondió! ¡Vamos la esquilita! ¡Y vámonos, Stil! ¡Ah! ¡Mai! ¡Mai! ¡Estil de Lelita Juárez! ¡Estil! ¡Estil! ¡Alvarado! ¡Alvarado! ¡Como hizo mejor San Diego! ¡Rebote de Benny! ¡20 rebotes de Benny! ¡Vivo atrás! ¡No! ¡Y veis nueve en esa esquina! ¡Alvarado! ¡Y ahora! ¡Estil de Lelita Juárez! ¡Til! ¡Til! ¡Esto! 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 ¿Qué clase de partido? ¡Osuna! ¿Y esta tarea orgulloso de Belverbio? ¡Qué clase de partido? ¡Osuna! ¡Osuna! ¡Uusuna! ¡Qué clase de partido! Osuna El juguete El juguete El juguete Lo doblan La tira Y la gana Mijingus con el balón Le da todo el mundo Estuvo saliendo luego Fue durísimo Ganó el Team Arroyo Y el MVP del juego fue Floyd Mayweather Así que Seguimos papi Estamos activos Saliendo aquí Del coliseo Roberto Clemente La casa La catedral Ahí la tiene La Catedral La Catedral La Catedral La Catedral Enrique Gracias.